Hoy me gustaría enseñaros la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack Los aprende altares del día de los muertos. En concreto vais a encontrar tres presentaciones porque lo que he hecho es dividir el contenido para que sea más fácil. En este caso os voy a enseñar la primera parte que bueno si veis en el índice que vais a encontrar en la primera diapositiva se centra sobre todo en lo que sería el vocabulario y después gramática básica del tipo gustos singular y plural y también números y fechas. Asimismo vais a encontrar la opción de altares para redacciones mensajes y fotos y distintos juegos. Lo que vamos a hacer es empezar bueno pues con lo que sería un poco la explicación de los altares y de este día. Entonces pues lo que podéis hacer es que los peques vayan leyendo la información tanto en grupos como parejas y bueno podéis incluso añadir gestos. Si le damos clic a la tecla enter va a seguir apareciendo el resto de información vale y bueno pues como os comentaba podéis llevar también a cabo repetición de manera que bueno si tú eres el profesor pues lo lees y ellos lo repiten o lo traducen. A ver vamos a seguir bueno no voy a ir uno a uno porque si no nos vamos a prolongar mucho. Pero bueno como veis os van a aparecer los distintos elementos que aparecen en el altar y una vez que bueno pues los introducís y explicáis un poquito sobre ellos vais a tener esta diapositiva. A ver que si calcamos en la tecla enter os van a aparecer los elementos y bueno pues una descripción de ellos. Por ejemplo tendríamos los símbolos, la comida, la corona, las fotos y así sucesivamente. Para que los peques practiquen vais a encontrar dos juegos de unir. Entonces es muy sencillito lo que tenéis que hacer es decir un número puede ser de manera ordenada o desordenada y el peque tiene que hacer clic en la descripción correspondiente y se va a mover hacia la palabra. Por ejemplo imaginaros que vamos a escoger el número 3 vale que sería la corona entonces el peque tendría que leer esta oración. Representa la entrada del mundo de los muertos. Por ejemplo las fotos no se coloca la foto del difunto en la parte superior del altar y así sucesivamente. Vamos a tener aquí cuatro palabras y en la siguiente diapositiva otras cuatro. Y ya después si queréis seguir practicando vais a encontrar la opción en ficha que hay distintos formatos. Aquí he puesto tres pero bueno también os vais a encontrar personalizables y en blanco y negro. Y bueno ya si seguimos ahora vamos a pasar a lo que sería la introducción del vocabulario siempre que introduzco bueno una especie de categoría veis vamos a tener esta diapositiva como veis que os estoy señalando aquí que viene a ser un poco el objetivo de la clase o de lo que queréis hacer porque podéis lógicamente esta diapositiva utilizarla en distintas sesiones. Entonces para el vocabulario bueno pues aquí tenemos una pregunta que dice que sabes del día de los muertos entonces podéis crear un poco de debate de diálogo con los peques y ya a continuación vamos a enseñar las palabras simplemente damos clic a la tecla enter y van apareciendo entonces los peques tienen que leerlas podéis traducir las oraciones añadir gestos incluso llevar a cabo algún juego sencillito que queráis bueno cuando vosotros introducís el vocabulario en vuestras clases entonces mirar aquí tengo en este caso son seis palabras perdón no seis no son nueve palabras y lo que he hecho es dividirlas porque hay en total creo que son 16 y para que los peques puedan ir procesándolas en lugar de empezar enseñando las 16 pues lo he dividido primero en 9 y después en el resto de todos modos si queréis ya pasar a las 16 también puede ser eso ya depende del conocimiento que tengan vuestros peques una vez que introducís las palabras hay un juego muy sencillo de unir que la dinámica es la misma que os enseñé en el juego anterior de con los símbolos del altar pues nada decir su número de manera ordenada desordenada y el peque lo que tiene que hacer es pinchar en la oración que se va a mover hacia la casilla correspondiente aquí ya tenemos ahora otra serie de juegos que son de rapidez entonces bueno pues vais a tener esta corona ahora mismo la estáis viendo ya cubierta pero en cuanto os enseñe la versión en presentar en modo presentación vais a ver que no entonces a ver os la voy a enseñar vale bueno pues aquí veis que tenemos distintas palabras entonces lo que tenéis que hacer es perdón dar un tiempo a los peques para que las memoricen eso ya depende el tiempo que vosotros queráis podéis dejarle muy poco tiempo o más en función bueno pues no sé como veáis vosotros y una vez que ya ha terminado ese tiempo daríamos clic a la tecla enter y van a ir apareciendo las flores que cubren la corona de manera que las palabras van a desaparecer y los peques tienen que ir diciéndolas hasta completar la corona mirar vamos a darle clic a ver uy que le he dado mal que he hecho yo ahora altar oración receta pan vale y así sucesivamente entonces una vez que ya la tenéis hecha vais a encontrar creo que son tres opciones sí y se me ocurre también que además del juego de rapidez podéis llevar a cabo un juego que es el del espejo no de manera que en este caso en lugar de ser un juego de rapidez el peque se coló un peque se coloca delante de la pizarra si o sea teniendo esta diapositiva de fondo pero sin ver los objetos y otro compañero o el resto de la clase tiene que hacer los gestos de cada objeto para que el peque que está delante de la pizarra los diga y ya después al final cuando termine toda la corona puede girarse y ver efectivamente si las palabras serán las correctas o no a ver aquí tendríamos la misma idea pero en opción de una competición de rapidez por equipos no de manera que un peque a verde por ejemplo podéis hacer equipo 1 y equipo 2 se colocarían en lo que sería delante de este altar no delante de la clase y la dinámica a ver es la misma por una parte podéis llevar a cabo el juego que os decía del espejo pero si no el juego de rapidez entonces volvemos a dar clic a la tecla enter y se irían cubriendo cada una de las palabras de manera que el peque que diga toda la corona de manera correcta y más rápido es el que se puede llevar un punto entonces veis como van saliendo de manera paralela y vais a encontrar igualmente pues creo que son tres opciones y una dos y tres vale y ahora ya seguimos tendríamos la siguiente mitad de palabras en este caso nueve y la dinámica de juegos es la misma vale el de unir la corona y el de la competición por equipos y ahora ya pasaríamos a el total de las 16 palabras y en este caso bueno pues seguimos teniendo el juego de la corona y ahora lo que podéis hacer es también pedir a los peques que creen su altar bingo de manera que bueno vais a encontrar distintos modelos yo aquí os he puesto bueno pues algún ejemplo veis con bueno la opción de escribir las palabras dibujarlas o mixto entonces lo que podéis hacer una vez que los peques ya tienen bueno su altar es que en las seis casillas escriban seis palabras y utilizarlas como tablero de bingo podéis utilizar o bien lo que sería la base o las seis casillas y bueno ya asimismo otra opción de juego es unir las dos mitades o sea por ejemplo dos peques unen dos cada uno su mitad o sea cada uno su altar no y lo que hacen es tienen que adivinar las casillas que han escrito sus compañeros o su compañero no sé es un juego tipo hundir la flota y entonces bueno pues lo que podéis hacer es si queréis añadirle gestos para dar como una especie de pista mirar veis esta sería la idea o sea imaginaros que este sería el altar de un peque y este el del otro y entonces bueno pues tienen que adivinarlo y bueno vamos a seguir y ahora ya tendríamos otra opción de juego que sería con vídeos no entonces en esta idea es que vamos a tener distintos vídeos o dados como queráis llamarlos y podéis ir haciendo clic en cada uno de ellos de manera que un peque por ejemplo imaginaros que dice paro no a ver está bloqueado para entonces tenéis que decir las palabras en este caso tenéis la opción que sería con dibujo y palabra pero va a haber opción a ver solo con dibujo y por ejemplo opción solo con palabra para entonces en este caso podéis pedirle a los peques que digan de qué palabra se trata que la traduzcan y que añadan el gesto y por ejemplo en esta pues que digan la palabra también lo que se me ocurre es llevar a cabo una especie de bueno no es competición pero sí puede ser que cliquéis distintos datos deis un tiempo a los peques y dejarles que lo escriban bien sea en las fichas personalizables bien en los altares también personalizables o en las fundas calavera que os voy a enseñar bueno pues más tarde no entonces a ver en un tiempo determinado cuántas palabras son capaces de escribir imaginaros podéis dar por ejemplo paro a distintos vídeos paro o a todos a la vez los que se lo que se os ocurra y aquí ya tendríamos una opción que es mixta vale entonces como veis podéis incluso veis a ver paro y así sucesivamente y ahora ya pues pasaríamos a la opción de expresar gustos y vais a encontrar un altar para que los peques practiquen con la pregunta y respuesta en este caso el verbo me gusta el verbo gustar tanto en singular como plural y una vez más nada pues le daríamos clic al dado un peque puede decir paro y entonces tienen que practicar a preguntar te gusta la cruz y dice me gusta o no me gusta en este caso singular pero bueno si fuera plural aparecería aquí tendría bueno tendrían que decirlo con la opción me gustan o no me gustan y lo vais a encontrar tanto bueno con lo que era el dibujo y la palabra solo el dibujo o solo la palabra y después aquí con las tres opciones entonces nada paro y haríamos clic así en todos los vídeos y ya si queréis practicar con las fichas pues nada vais a tener a tener distintas opciones por ejemplo aquí lo que sería con todas las palabras aquí mixto para que bien bueno o dibujen o escriban o por ejemplo aquí para que dibujen hay varias opciones de ficha también en tanto en color como un blanco y negro y bueno ya si seguimos ahora pasaríamos a lo que sería el singular y el plural y entonces bueno pues daríamos clic a la tecla enter para que aparezca en este caso un poco lo que sería la gramática y así bueno pues practicáis nada aquí tenéis una diapositiva para explicarlo entonces bueno pues si termina en vocal añadimos la s se termina en consonante la s entonces bueno pues un poco la gramática y tendrías ya después la ficha de clasificar las palabras entonces bueno pues los peques tienen que escribir en el altar si es singular o plural por ejemplo si es el jarrón sería singular la comida singular y lo vais a encontrar tanto en ficha como en juego entonces simplemente daríamos clic en la palabra y se moverá hacia la casilla correspondiente podéis decirle a un peque el jarrón y ellos tienen que decir es singular veis y se mueve o por ejemplo las flores es plural y se mueve hacia la casilla del plural y así veis sucesivamente las tumbas por ejemplo plural el altar singular y así haríamos con el resto de palabras bueno también tendríamos la opción de practicar con el vocabulario creando bueno pues el mini altar entonces vais a tener aquí una ficha en este caso es en color pero lo vais a también tener disponible en blanco y negro para que los peques decoren su altar y bueno si seguimos ahora ya tendríamos las opciones de altares para escribir una redacción un mensaje o incluso pegar fotos hacer dibujos vale tenéis dos modelos el que dice disfruta del día de los muertos y también el modelo que pone que sabes del día de los muertos y como veis van a tener bueno pues las distintas bases qué más pues si seguimos ya tendríamos lo que serían las fechas como veis voy muy rápido para que bueno no se haga muy largo pero bueno los peques irían leyendo el objetivo también la pregunta y respuesta vale y aquí ya tendríamos el altar con los números de manera que haríamos clic en la tecla enter y van apareciendo en este caso para que los vayan leyendo vale es como una especie de cuenta atrás para el día de los muertos y después vas a tener la opción de unir entonces a ver la dinámica siempre la misma vale hacer clic en la palabra en este caso el número y se moverá hacia la casilla correspondiente así que lo movería pero si quiero por ejemplo 31 se lo pediría a los peques veis y se mueve hacia el 31 y así sucesivamente con el resto y bueno tendríamos aquí el ejemplo de los altares para fechas que va a haber distintos modelos aquí he puesto tres pero bueno que hay distintas opciones y nada ya por último tendríamos la opción de los juegos que esta es común bueno a las distintas presentaciones tendríamos el de pasa la calaverita que bueno habría distintos modelos para crearla y dentro meteríamos las fichas de vocabulario entonces las ideas de juego son múltiples podéis hacer que los peques no se los colocáis en un círculo y se van pasando la calaverita con las fichas y tienen que decir la palabra que aparece las fichas las vais a encontrar de manera completa como sería esta pero también con opciones para dibujar o para escribir o personalizar y bueno si queréis también se me ocurre que podéis llevar a cabo una competición por equipos de manera que ponéis no sea dos o bueno o varios equipos los que queráis en una fila y tienen que pasar la calaverita y el primer equipo que consiga deshacerse de todas las fichas tarjetas bueno que están dentro de la calavera y decirlas de manera correcta pues se llevan punto después así mismo estas tarjetas las podéis utilizar tipo flashcards para cualquier juego y os dejo en el blog un enlace a distintas creo que son más de 30 ideas para poder llevar a cabo juegos con tarjetas con flashcards y nada después tendríamos también el juego de las gafas que bueno en este caso las plastificáis si queréis o si no bueno pues las dejáis así y la idea es que un peque entrega a bueno le pone a otro compañero las gafas pero previamente escribe en este recuadro una palabra que quiera que el compañero adivine de manera que la tiene que actuar y ya después su compañero pues dice la palabra que sea y nada para comprobarlo miraría las gafas entonces por eso si queréis podéis plastificar las para que os dure más o si no por ejemplo poner forro adhesivo en el rectángulo podéis hacer las fundas bueno pues para anotar las respuestas e incluso una funda mini altar también para que bueno los peques la decoren entonces bueno estas son las ideas de la primera parte y espero que os puedan servir y además las podéis completar con el resto de presentaciones y materiales de la parte 2 y 3 que os enseñaré en los siguientes vídeos y Gracias por ver el video.